Nuevamente la invitación es por cuarto año consecutivo que nos toca venir a esta movida tropical de Florida. Nosotros siempre estamos en contacto con Álvaro y la verdad que siempre nos sorprendemos cada vez que venimos a esta movida tropical, no sólo por la cantidad de gente que hay, que hay dos días de más de 20.000 personas en total, sino por el ambiente que se vive. Yo siempre lo digo y a veces me voy triste porque capaz que sin Montevideo llegamos a hacer una movida tropical de esta dimensión, tenemos que contratar muchísima seguridad, vaya, y acá no pasa nada de eso, de verdad, se junta la familia, viene temprano, está hasta muy tarde, a veces estamos hasta la una de la mañana y la verdad que no pasa nada y eso nos vamos contentos y nos vamos con ganas de que pase también en Montevideo eso. Así que bueno, esperemos que este año no sea la excepción y pase lo mismo, que venga muchísima gente, que estoy seguro que va a ser así. El clima nos va a acompañar, mente positiva que nos va a acompañar. Y bueno, también es una movida que genera una inclusión tremenda porque no sólo viene en banda de Montevideo, sino que también hay bandas locales, que eso es lo importante, dándole mercado a las bandas de aquí, de Florida, que después hacen que se exporten, lamentablemente, hacia otras partes del país. Y bueno, como banda Z, el tema de Guadalada lo han hecho en todas partes del mundo. Así que bueno, agradecer, invitarlos a todos el sábado a partir de las 21 horas. Y bueno, y ahora va a hablar Anita, que habla mucho mejor que yo y es mucho más, mejor apalabrada. No, primero buenos días. Como bien dijo el Colo, para nosotros es un gusto, es un placer venir acá, nos sentimos como en casa. Cada enero que se acerca para nosotros es como una fecha ineludible, porque nos gusta mucho, porque nos sentimos muy bien, porque nos reciben de una manera maravillosa y porque además hacen un evento, como dijeron todos los compañeros, que es sumamente importante para todo el país, yo creo. Además de, para Florida concretamente y propiamente dicho. Es un lujo desde todo punto de vista, desde las bandas que forman parte de cada una de las movidas de Tropicales y por supuesto de la gente que es la que hace posible todo esto, que como bien dice el Colo, como se mueve la familia, porque vienen desde temprano, empezando este sábado a las 21 horas y por supuesto el domingo también a la misma hora, en un escenario divino en donde se llena de gente maravillosa y con artistas de primer nivel. Así que un gusto ser nuevamente parte de esta movida, que la sentimos como nuestra ya, que nos gusta muchísimo. Todo el equipo de producción de Agitando, es un placer estar acá y este año compartir escenario con gente tan talentosa, como Dame un beso, que también ya estuvo en el programa acompañándonos y tienen a nuestro modesto parecer un futuro enorme. La gente de Banda Z, que qué decir, que ya está que más que asegurado. Y por supuesto los artistas también de Montevideo, como Vanessa, que qué decir, que ya todos lo conocen. Bueno, Matías Cuadro, Grupo Casino, Calima, Bola 8. ¿Quién me está faltando? ¿Miro ahí? Matías Cuadro. Matías, ya lo dije. Mati, Mati. Estamos todos. Ay, no nos... Y Denis. Y Denis. Denis Elías. O sea que me parece que es una fiesta al cual nos gustaría que nos acompañen todos, al margen de la pasta frola que pide siempre el colo, que nos hace quedar con vergüenza, pero que disfrutamos todos.